Aopur Televisión desde hace varios años venía sosteniendo las tarifas de la mayoría de los servicios en el mismo precio. A partir del primero de agosto estas aumentan, pero ¿cuál es el motivo? Por ende pues los materiales también suben, es muy importante que entiendan que para el sostenimiento de nuestro canal, para seguir prestándoles un mejor servicio, debemos poner estas nuevas tarifas. Después de seis meses de guardada zona urbana y rural, un cuarto de salario mínimo diario mensual legal vigente que equivale a 5.000 pesos, traslado zona rural y urbana, un salario mínimo diario mensual legal vigente que equivale a 21.500 pesos, más los materiales. Las nuevas tarifas quedan de la siguiente manera. Instalación zona urbana, corresponde al 2.5% del salario mínimo diario mensual legal vigente que equivale a 53.700 pesos, zona rural, 5% del salario mínimo diario mensual legal vigente que equivale a 107.400 pesos, esto incluye instalación de dos televisores, 10 metros de cable, un splitter y cuatro conectores. Reconexión, suspendida por Mora, medio salario mínimo diario mensual legal vigente que equivale a 10.700 pesos, guardada, un cuarto de salario mínimo diario mensual legal vigente que corresponde a 5.000 pesos. La actualización de estas tarifas se da con base al salario mínimo legal vigente y ya cada año vamos a tener la tarifa establecida. La invitación es para que los usuarios paguen a tiempo su factura. Recuerden que después de dos meses esta será suspendida y con las nuevas tarifas la reconexión aumentó considerablemente. Los invitamos para que no se dejen cortar ya que el alza de la suspensión, o sea la reconexión por suspensión quedó en 10.700. Entonces,